¡Elema! ¡Bienvenido! Cuando escuchamos estas canciones, estos textos, se nos pone la piel de gallina, ¿no? Imagina lo que va a ser representarlos ahí arriba. Tremendo, terrible. Como vibra, uno solo escucharlo en la pantalla, imagínate, estando presente, ¿no? Bueno, esa obra es de Benedetti, del señor acá. Y está, estar arriba del escenario, cantando esa canción, que por lo menos marcó mi adolescencia también. Totalmente. Con la persona que hizo esa obra, en el momento, que tiene una carga que es muy fuerte. Sí, una carga y una vigencia, ¿no? Sí. Porque eso también. Sí, totalmente. Yo siempre digo que hay cosas que mirás la etiqueta y dices, sin fecha de vencimiento. Me pasa con las grandes obras, ¿no? Claro. Totalmente. Maravilla. Ahora, ¿ya no te sacaste la mochila de haberlo presentado el año pasado? ¿Juntos? No, en sí no. No, en sí, a ver. La presión esa de estar representando a esos artistas y esa gente que ha hecho esa obra que es nuestra, tiene que estar siempre presente. Y sí, sigue estando y va a seguir estando cada vez que subimos al escenario con el Numa. Hemos subido, por suerte, no solamente el año pasado en este toque que vos nombrás, que fue en la Hugo Balso, sino que estuvimos en varios festivales, ¿verdad? Numa tiene mejor data de todos los festivales que estuvimos con... Algunos. No, pero estuvimos en Durazno, en El Olimar, en 33, en Santiago Vázquez, en Montes, en Paso de los Toros. ¡Qué disparate! Y en algunos otros festivales en el... Una memoria increíble, sí. Numa, y retomando un poquito lo que le preguntaba el alemán, para vos, ¿qué connotación tiene, no? Esta canción que pasa el tiempo y que tiene tanta vigencia, y representarla, vos que sos de la vieja guardia, digamos, de la época de los 60, cuando presentabas estas canciones, nosotros no éramos nacidos todavía. ¿Qué lo pegó? ¡Qué disparate! ¡Qué disparate! Serás un grande por todos lados, no más. Pero cantarla con toda esta camada nueva de artistas nuevos, y que tengas a vigencia, y que tengas a llegada también con las nuevas generaciones. Bueno, es algo muy emocionante, primero, juntarme con toda esta barra de compañeros muy jóvenes, y sentirnos muy cómodos, haciendo canciones algunas antiguas, de antes, como decía Marquito Velázquez, y otras nuevas, ¿no? Pero recuerdo muy... Mi recuerdo está muy presente cuando presentamos el Cielito 69 en el Odeón. Una parte lo hacían los olimareños, y la otra, Julio Calcaño, conmigo, ¿no? Hacíamos un espectáculo con mucha... con mucho de teatro, con diapositivas. Y bueno, para los olimareños fue... la tomaron como propia, en cierta manera, porque eran dos voces, una que habla, la otra que canta, y después cantan juntos, y fueron ellos las que la grabaron. En el último tiempo se nos ocurrió que podíamos también nosotros cantarla. Pero en realidad fue algo que la empezaron a cantar ellos, y fue emocionante para mí, imagínate, para un durí de 20 años... Tremendo, tremendo. No, Mike, si tenés que hablar del alemán, de las fortalezas como artista, ¿qué dirías? Bueno, ayer le decía que me encanta la voz de él, o sea, su tono y la expresión que le pone, y me encanta también acercarme al mundo de la murga, en cierta manera, contra esta barra, del cual yo como gente del norte no estaba tan vinculado, ¿no? Y me encantan los arreglos que hace él, el trabajo, la profesionalidad. Y aparte, cuando lo escuchás al alemán, que no es fácil meter un tip de voz, ¿no? Pero vos cuando escuchás al alemán en la radio, vos decís, ese es el alemán. Ah, sí, sí, sí. Está el cual, o sea, no tenés ser de decir, no, este es el alemán. Ese es un misterio que tenemos los humanos, la voz es única, cada uno tiene su voz, es imposible tratar de imitar a alguien, siempre te sale mal, ¿no? Cada uno tiene su voz y su forma de expresar, pero además no está solamente ahí el asunto, es la forma de ser de alguien, ¿no? Claro, la impronta, claro. Todo el mundo que yo conozco, que conoce a este compañerazo, lo quiere. Mirá, eso es lo más importante de todos. Qué lindo, mirá. Se puso colorado, no se le ve presentado. Alemán, si vos tenés que hablar de Numa, ¿qué significa para vos? Tírense flores. No, pero vos imaginaos que ya le regalamos una planta. Imaginate esto. Imaginate lo que es la casa de Numa, ¿no? Una persona que además de ser un autor de obras increíbles, como hablábamos recién, fue conductor de un programa radial y amante de la música nacional. Entonces, tiene versiones de grabaciones de canciones que se hicieron en tal lugar, vos no podés creer. Yo iba a tocar a la casa de Numa queriendo aprender algo de guitarra. ¡Oh, tú! Muy bien. Y bueno, y escuchar esas cosas que tiene ahí Numa son increíbles, la sabiduría que tienen con respecto a nuestra música, ¿no? Y al arte uruguayo, que es algo que nos hace, que nos hace parte de un lugar, de una comunidad. Pero además, la persona, ¿no? La persona que es el Numa es impresionante. También, eso que acaba de decir él, que yo no se la creo tanto, pero con él sí, es cierto. Que vos, con las personas que te encontraste, dices, ¿no? Bueno, vos recién contabas que cuando, hace unos años, llegó una planta, te llegó una planta de regalo a un programa. Pero tengo la obra, está hermosa. Pará, pero ¿cuánto hace estos? 15 años, por lo menos. Y fácil, fácil. ¿No sabés lo que es? Genera flores, además. Hermosa constantemente. Qué lindo. Alemán, imagino que también a la hora de vos componer canciones, todo esto juega, ¿no? Te pone en un lugar y decís, uy, estoy con estos maestros, a la hora de componer, quiero acercarme a esa poesía. Y creo que en alguna forma se ven reflejadas algunas de tus canciones. Sí, será complicado que hace tiempo que no grabamos nada, ¿no? Imagínate. No, porque... También no parás, de show en show también, hay que decirlo. Sí, estamos tocando bastante. Qué bueno. Pero igual, empezás como a tomar un poco más de conciencia y eso hace que la responsabilidad haga... Claro, a veces sea más pesada. Claro, te levantás el otro día y decís, uy, esto no me cierra tanto. Claro. Vamos de vuelta. Y así pasan los años, ¿verdad? Lo que el día anterior te parecía que estaba muy bueno. Sí, sí, sí. No, no, hay que trabajar con las dudas, es horrible. Igual, no hay que dejar que de desaparición, ¿no? Y hay que buscarle la vuelta. Sí, hay algún momento en el cual tú tienes que cortar. Tiene que caer. Claro. Bueno, y cuíntenos ahora el show que se van a estar presentando en la Sala Citarraza, ¿verdad? Sí. En octubre, el 20, ¿no? Sí, el 20 de octubre. Bueno, gran parte va a ser el mismo espectáculo que veníamos haciendo y que ya está subiendo a las redes. Sí, sí. Del mismo río. Ahí va, del mismo río. Pero van a haber cosas distintas, como la que vamos a cantar hoy, distinta en el sentido que yo la he cantado mucho solo, pero ahora... Otro formato. A cantar con Gerardo y eso es una cosa muy linda. Y con toda la barra, ¿no? Claro, toda la barra. Porque... Sí, sí, que las canciones toman otra sonoridad también, ¿no? Sí, sí. Estamos viendo un pedacito, es maravilloso, ¿no? Y además hay cosas como canciones que yo he cantado durante añares, como Nenena, por ejemplo, que la va a cantar Matías. Matías. Y es una voz totalmente distinta. Claro. Parece otra canción. Sí, no, pero claro. Yo lo escucho y digo, qué bien que le sale, pero es una canción complicada. Claro. Porque es muy del norte. Pero bueno, eso es algo único. Magia. Que se da en estos momentos. Qué lindo. Muy más serio. Mataron un Dorispo de Río Río. Todo en orden. Sala Citarrosa, 20 de octubre, 21 horas. Y las entradas, ¿por dónde se pueden...? En Ticantel. En Ticantel. Las entradas están en Ticantel, sí. Sí. Qué lindo. Bueno, un placer tenerlo con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a cantar, por supuesto, tenemos ese placer. Vamos a cantar Otro Cielito. Otro Cielito. Sí. De Alfredo Martirena. Cielo, Cielito, mi Cielo, canto estrellado con sol. Voz y arma de mis paisanos, Cielito, y mensaje de fogón. La noche en tibia el silencio, de los sueños al correr, y en la garganta se calló, Cielito, nos vamos para volver. Con Hidalgo en la guitarra, la tierra lanza su voz, viva mi patria oriental, a Cielito, que se muera el invasor. El oriental no es esclavo, ya lo gritó el general. Solo quedan los traidores, Cielito, que venden la libertad. Nos vamos en la redota, pero vencidos ni hablar. Cuando volvamos, te juro, Cielito, ni uno solo quedará. Cielo, Cielito, mi Cielo, ayúdame con tu voz. Viva mi patria oriental, a Cielito, que se muera el invasor. Viva mi patria oriental, a Cielito, que se muera el invasor.